¡Solclap! Es la parte mía, digamos, lo que me gusta de la bici El circuito era muy técnico Así que bueno, había que dejar todo Acá eran 50 kilómetros Durísimo, durísimo Con mucho viento en la parte del campo Y bueno, acá se anduvo fuertísimo Muchas partes de asfalto, tierra Por el pasto Subidas, bajadas Terrible la cantidad que hubo en el recorrido Y sí, bueno Acá la punta saliendo con Víctor Clivio Me parece que primero Y bueno, ahí estoy saliendo yo también Rumbo a esta etapa Que es la más fuerte mía Y donde bueno, hay que tratar de andar Lo más fuerte posible Irlo más adelante también Para bueno, los últimos 5 kilómetros Dejar todo en un sprint casi Porque hasta acá esta carrera fue Durísima Bueno, veíamos aquí los diferentes Cambios, la gente que sale Del ciclismo ¿Cómo llegan las piernas Después del pedestrismo A subir a la bicicleta? Porque es un cambio muy brusco, ¿no? Sí, acá con este terreno Por eso era difícil Ahí estamos viendo a Daniel Yanivel Cambiando la remera Porque bueno, era obligación La roja y amarilla que nos daban Pero bueno, él no tiene puerta caramañola Ya que su bicicleta es de carbono Y no tiene para llevar la caramañola Para hidratarse en la parte de bici Entonces bueno, la organización le dio eso Las piernas llegan ya bastante sentidas Y la parte de bicicleta hay que dejar un poquito de resto Porque mirá vos las imágenes La subida esa Era recién el comienzo La verdad que llegan muy rotas A los últimos 5 kilómetros a pie El esfuerzo es grandísimo Y bueno, el clima No acompaña mucho Digamos a nosotros Que venimos de frío 30 grados de calor teníamos 30 grados de calor Ahí en esos ascensos Plato chico, piñón grande A trepar Con mucha cadencia Mucho revoleo Así que bueno, despacito Eso recién arrancaba Esto era los 3 kilómetros aproximadamente De la parte del ciclismo Esto era, la verdad que terrible Esto fue durísimo Y esto, por eso te digo Recién arrancaba Bueno, la verdad que Una parte muy, pero muy linda Para ver lo que era La parte del mirador Ahí en diamante Y podíamos ver toda esta subida Que es una subida muy Una trepada muy, muy importante Y nos íbamos de acá Algo más complicado todavía Porque una cosa es subir Que uno va haciendo fuerza Y la otra es bajar Y empezar a ver por donde se pasa Un caminito prácticamente muy fino Donde pasaba una sola bicicleta Y bueno, los veíamos por ahí Que estaban subiendo de a poco Y después en la bajada Había que ir con el freno Continuamente El freno de atrás De la bici Lo vamos a ver ahora En un momento nada más Que nos impresionó muchísimo Sí, la verdad que Había parte, digamos Cuando las calles eran Bastante anchas Se podía ir más o menos A 60, 70 kilómetros por hora Bajando Hasta que se llegó a eso Que decís vos Era solamente el lugar Para una sola bicicleta Que era más conveniente Bajarse Y así todo Llevar la bicicleta Con la rueda totalmente Bloqueada la trasera Porque la bicicleta Nos pasaba por arriba Era la verdad Era en una distancia Hubo unos tramos De 100 metros 150 La verdad que muy muy dura Y se pueden ver Esta gente Bajo andando en bicicleta Porque bueno De San Juan Había gente De Tandil Que la tienen más que clara Había muchos muchachos Bueno, en la presentación Lo decían Nosotros hacemos descenso En montaña Entonces Bueno En esto la tenían Muy muy clara Igual muchas caídas En este sector Sí, sí Mucho lesionado Con las piernitas El ganador Acá vemos El ganador Miren como baja el ganador La diferencia Y eso que es Entre ríos Pero Vieron los punteros ¿No? Él nos dijo Por ahí En lo que era La parte de los reportajes Nos decía El hecho de que No estoy acostumbrado A la bicicleta No estoy muy ducho Tengo miedo de pegarme Un golpe Dijo Espero no pegarme Ninguna piña Y bueno Aquí bajó Muy despacio Pero bueno Vemos a algunos De los otros muchachos Que la verdad Sí Hay los que pasaron De Tandil también Corren todo este tipo De competencia Y bueno Hay Lucas Cocha Gente de San Juan También en otros tramos Miren ahí Como dejan pasar A los corredores Que bueno Algunos la tenían Muy clara Y bueno Eso por ejemplo Acá no se puede entrenar No hay lugares Ni parecidos Y bueno Ahí también se saca Diferencia ¿No? Porque No es lo mismo Estar bajando Que uno baja Puedo decir Un ejemplo A cinco Y ellos bajan A quince kilómetros Por hora Aparte el hecho De que bueno Cuando vas corriendo Vas con los calces De las zapatillas Que no es tampoco Vas con los zapatos Con traba Acá no se corre Con zapatillas Así que es muy Muy complicado Ese chico Es de Ituzangó Se fue en un FIA Seiscientos Ocho horas Le puso en auto Y bueno No sé si Sí, si Ese terminó bien Ubicado al final Pero Iba asustado Ahí Sí, sí No sabía Cuando se iba a caer Bueno La verdad que Una competencia Bárbara Daniel Yanivel Que tenía un inconveniente En la parte de ciclismo Con los zapatos también Sí, Daniel La verdad que Muy mala suerte Se le despegó Toda la suela Quedó El pie Puesto en su pie Digamos Y la suela del zapato Agarrado al Al pedal Porque esto es Como que tiene entraba Así que Tenía que apoyar Sobre la base Que le había quedado Del zapato Fue La verdad Súper incómodo Casi imposible Hacer fuerza A traccionar Porque bueno Se patinaba Bueno Aquí vemos Algunos otros De los competidores Que bajan Te dejamos Juan Decimos que vamos a tener Otro programa especial De todo esto Donde vamos a ver La parte final Y lo que son los podios Lo que es la entrega De premio Y todo esto Pero bueno Te dejamos ahora Para que hagas Los agradecimientos Subcampeón argentino Seguramente hubo mucha gente Que acompañó Para que lograras esto Si la verdad Si la verdad A la gente A la gente De Caroz Y a Waterloo Bicicileterías A Freyelados ADN Ropa deportiva A la panadería Y confitería Virgen de Luján 2 A imprentatieri A la gente De Infante Atalaya Parrilla Vieja Esquina Anugual A toda la gente Digamos Que me ha estado ayudando Y agradecerles El aguante Porque bueno Para mi Este año Quiso encargar El campeonato argentino Las cosas Todavía no se me han dado Como para tener Un resultado Final Digamos Y bueno Este segundo puesto Se los quiero dedicar A ellos Que siguen confiando En el sacrificio Que hago A toda mi familia A vos Alejandra A Bernardo Que son el aguante Ya Ale Hace más de 11 años Así que bueno A toda la gente Que confía en mi Que entreno mucho A Javier Bueno también Entrenador Y bueno A todos ustedes También Que siempre En este tipo de eventos Son los únicos Que están cubriendo Ya sea a nivel Zonal O local O bueno En este caso En los pagos Acá de De Ángel y Silvia Así que bueno Agradecerles a todos ustedes Bueno Juan Nos vemos en el próximo programa Seguramente nos vas a tener Que acompañar también Para hacer el audio Ángel que volvió Con la voz Totalmente destruida De Diamante Así que Vamos a ver Cuando se reincorpora Al programa Nosotros le agradecemos Muchísimo a la gente De turismo También de Chascomús Osvaldo Casarín Que fue Quien nos facilitó Bastante de lo que fue El combustible Para poder llegar Hasta Diamante Y bueno Juan nos vemos En el próximo programa Bueno Estamos viendo Con el final De la bici Y bueno Toda la parte Lo vemos allá a nivel Con toda la parte Del pedestrismo Y bueno Toda la entrega De premios Nos vemos entonces En el próximo programa Nosotros quedamos Con un poco De imágenes más aquí Vamos a una tanda comercial Y ya venimos Para la despedida En esto que es Magazine Deportivo El Sol Y Magazine Deportivo Juntos Acompañando A los deportistas De Chascomús Esta vez En Diamante Entre Ríos En el próximo programa ¡Gracias!